Hola, mi nombre es Rocío, yo Natalia y yo soy Agustina. Somos las 3 años del quinto año del Colegio Normal 4 que se encuentra en Caballito y somos una escuela impactada por el plan de conectar y guardar. Estamos trabajando en un proyecto en inglés llamado The Green Notebook. Comenzamos en marzo y está en proceso y se finaliza a primer año. La ciudad de este proyecto es la colaboración, la cooperación, salir del aula e interrelacionarnos con otras escuelas. Desde el principio del año empezamos a trabajar con un groserio colaborativo propio donde incluimos los significados de las palabras relacionadas con el medio ambiente. A su vez creamos el Green Notebook que mencionó ella, que es un blog de notas virtual donde colaboramos entre todos y escuelas de otros países para intercambiar ideas sobre el medio ambiente y culturalismo. Para llevar a cabo estos proyectos utilizamos los canales de comunicación OneNote que es la herramienta donde identificamos el blog entre todos, los mails para ir intercambiando y cambiando las ideas y corrigiendo, comparando y probablemente hagan sesiones de Skype con docentes del extranjero. En mi particular me parece que este proyecto está bueno porque así nos concientizamos ya de cómo ayudar al medio ambiente a que no sigamos destruyendo nuestro planeta y me parece bueno a la vez también porque nos relacionamos con otra gente, nos relacionamos con otros países. Nosotros iniciaron la relación con otros y comparar con la parte de las culturas y conocer cómo es otro país afuera, aparte de cómo somos nosotros.